Adiós amor mío, adiós corazón Adiós amor mío, adiós corazón Tal vez yo me alejó por tu corazón Tal vez yo me alejó por tu corazón El destino me obliga a que tengo que salir El destino me obliga a que tengo que salir A buscar fortuna para poder vivir Porque en esta vida siempre puedes cumplir Porque en esta vida siempre puedes cumplir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!